¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo se llama esta, Serimi? No sé cómo se llama. Esta es la bajada que baja el mirador de Guriete. Es un sendero, no, una pista, pero que está llena de piedras. Hay que tener cuidado. El invitado especial. Aquí tenemos un invitado especial, un pro. Pedro. Yo creo que hay muchas subidas y pocas bajadas. Lo veremos. Creo que la cámara va medio suelta. A ver, se va a mover mucho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Epa! ¡Ah! ¡Oh! 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 quietos que aquí está el derrumbe ahora no 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 ¡Vamos! ¡Uy pa! ¡Uy torpe! ¡Uy pa! ¡Uy! ¡Solpe por demás! ¡Uy! ¡Oh, mamá! ¡Domito! ¡Domito! ¡Pero leo del bono, amigo! ¡Domito! ¿Cómo va? No es mi día, tío, ¿no? Me noto bajarado, me noto sin fuerza ¡Domito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!